Siempre que me topo a Pedro, que le obsequié mi libro, me dice, ahí lo tengo en la mesa anoche, me dice, y yo no sé si es para dormirse o qué, pero bueno, espero que lo esté leyendo. Bien, me pidieron los amigos de Procomer que vinieran a hacer una reflexión sobre el concepto de excelencia, que a veces es un concepto que podríamos decir que es un poco abstracto, cómo se come la excelencia, qué tengo que hacer hoy para ser excelente, ¿verdad? Y yo pienso que hoy no se puede hablar de excelencia si no hablamos de excelencia en tiempos de la disrupción, porque creo que el contexto en que vivimos, donde la disrupción, que es el cambio de las reglas de negocios en la mayoría de las industrias, nos afecta a todos nosotros. Las tecnologías exponenciales, el cambio en las necesidades de los consumidores, las nuevas generaciones obviamente hacen que la excelencia sea algo cada vez más difícil de alcanzar. Me gustaría empezar con una historia que me dejó marcado y me hizo de alguna forma entender mejor qué significa este concepto de excelencia. Estaba en Guatemala con una de las mejores chefs de Guatemala conversando y ella me dijo, Mario, yo no sabía qué era la excelencia hasta que trabajé en el restaurante El Bully en España y conocí al chef Fernán Adria. ¿Dónde? O sea, él me decía, ella me decía, el nivel de excelencia que tiene en El Bully era extraordinario. No podía salir un plato de la cocina sin que el propio Fernán lo revisara, ¿verdad? Y si algo no estaba con el mayor nivel de calidad que él esperaba, decía, eso no sale en mi cocina y va de nuevo. A pesar de que ella decía, el plato estaba perfecto y me lo devolvía. Entonces me quedó marcado de que el concepto de excelencia es un nivel de calidad realmente superior a lo tradicional. Entonces estaba reflexionando yo, ¿dónde podríamos ver reflejado la excelencia de una forma muy concreta? Y decidí escoger el campo de las artes, que es donde la creatividad humana más se expresa y donde podemos entender la excelencia. Cuando uno ve la escultura La Piedad en el Vaticano por Miguel Ángel, que la esculpió a sus 24 años, uno ve la calidad, uno ve el detalle del vestido de María, la proporción del cuerpo de Jesús, entiende uno que está frente a lo que es la excelencia, algo extraordinario. De hecho si uno se pone a ver en Wikipedia la definición de excelencia es que es un talento calidad que es inusualmente bueno y que sobrepasa los estándares ordinarios. De hecho se habla que para tener excelencia hay que pagar un precio muy alto, que implica la educación, el esfuerzo y un trabajo para realmente destacarse de todo lo que existe a tu alrededor. Cuando uno va a Florencia al Museo de los Uffizi y ve esta obra de Veracchio, que era un pintor extraordinario en el Renacimiento y que tenía como aprendiz a Leonardo da Vinci y le dijo hágame el ángel que está a la izquierda. Y que da Vinci agarró el pincel siendo apenas un adolescente y pintó un ángel con una calidad y una excelencia que superaba el de toda la obra, al punto que Veracchio agarró y como dicen colgó sus pinceles. Y dijo yo llevo 20 años pintando, pero si este joven puede pintar con ese nivel de calidad, mejor me retiro. Entonces empezamos a ver la excelencia en diferentes temas, obviamente Leonardo da Vinci en la Monalisa, una de las obras más importantes a nivel mundial. Pero empezamos a ver que el concepto de excelencia conforme va pasando, el tiempo cambia. Después de la pintura, que era el elemento que se hacía para hacer retratos, vino la fotografía. Entonces ya no era necesario tener un nivel de excelencia en la pintura para reflejar, porque había otra tecnología que lo había superado. Y entonces empezamos a ver que entonces viene el impresionismo y tienen que los pintores reimaginar qué significa la excelencia en la pintura. Y entonces vemos a Monet, digamos, creando todo un nuevo movimiento como el impresionismo, donde cuestiona que ya no hay que pintar dentro de un estudio donde se pueda pintar al exterior. Y ya no hay que buscar la perfección de la pintura, sino podemos pensar de una forma más abstracta. Entonces, cuando uno ve esto, lo que se da cuenta es que la excelencia es verdaderamente un blanco en movimiento. Es decir, la excelencia es algo que no está quedito. No puede uno realmente decir, reflexionemos, no puede uno decir, alcancé la excelencia en mi empresa, alcancé la excelencia en mi organización. Es decir, esto es algo que siempre se está moviendo. De hecho, me acuerdo que uno de los libros que más me impactó era un libro que se escribió en 1982, que se llama En busca de la excelencia. Y se dice En busca de la excelencia porque efectivamente nunca la encontrás. Y muchas de las empresas que aparecían en el libro En busca de la excelencia como empresas excelentes, hoy ya no existen. Ya no existen. Entonces, vean ustedes que con la excelencia no se puede uno dormir en los laureles. Y entonces, empezamos a ver que también existe un concepto de relevancia. No es suficiente ser excelente hoy en algo, porque puede ser lo que yo hago, ese producto de exportación, esa experiencia de turismo, eso que yo hago hoy puede ser que se volvió irrelevante para tu consumidor. Y entonces puede ser que esté buscando yo la excelencia en algo que ya nadie valora. Mira, tuve la oportunidad de ir al museo de la BMW en Munich y una cosa que es impresionante, que uno puede ver en el museo, es cuando ves todos los BMW de la serie 3 y lo ves año con año, cómo va cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, se da uno cuenta el valor de la excelencia, lo que significó excelencia en los años 70, ya no lo eran los 80, ya no lo eran los 90. Entonces, una de las grandes preguntas que les quiero hacer es, ustedes no pueden seguir vendiendo lo mismo que venden hoy a los mismos clientes y así sucesivamente el siguiente año. Tenemos que estar como en este museo y estar constantemente llevando lo que hacemos al siguiente nivel. Al siguiente nivel. De hecho, como una regla práctica, ustedes deberían aspirar que el 15 o 20% de sus ventas vengan de productos o servicios que no existían hace tres años. Porque si la mayoría de los productos que estás haciendo es lo que ya tenías hace tres años, yo creo que empezamos a ser irrelevantes. Entonces, cuando hablemos de excelencia, si ustedes se ponen a pensar, ¿yo cómo logro la excelencia en mi empresa? Lo primero que hay que pensar es que, digamos, estamos en un continuo de tiempo donde la excelencia se va moviendo hacia la derecha, cada vez a una velocidad muchísimo más rápida, por el cambio exponencial que vimos en los mercados, que se está acelerando. Entonces, tenemos que ir muy rápido. Y la herramienta que nos puede ayudar a mantener la excelencia relevante en el tiempo definitivamente es la innovación. La capacidad. Innovación es una fórmula muy sencilla. Es ideas nuevas multiplicado por ejecución que produce valor. Es decir, necesito estar constantemente generando ideas en mi organización alineadas a las necesidades del cliente, obviamente alineadas a las oportunidades, pero ejecutándolas y haciéndolas realidad para que suene mi caja registradora y siempre esté en ese ciclo como la BMW, donde siempre hay un nuevo modelo, un nuevo modelo, un nuevo modelo, y yo mismo me voy haciendo obsoleto antes que alguien más lo haga por mí. Entonces, ahora, entendamos cómo este valor de la excelencia lo podemos vivir dentro de lo que es la marca esencial Costa Rica, ¿verdad? Y tal vez aquí quisiera mostrarles este gráfico que demuestra muy bien, digamos, la relación entre la marca, la excelencia y la innovación. La marca en sí mismo es algo sumamente valioso. De hecho, la palabra, digamos, las marcas vienen del concepto de marcar al ganado. Es un concepto realmente poderoso. Entonces, los ganaderos empezaron a marcar su ganado para que no se confundiera con el ganado de mi vecino y eso distinguía. Entonces, la marca es algo que distingue algo. Es diferente un par de tenis de una marca que de otra marca. Entonces, la marca es ese sello que tiene un producto que comunica valor en sí mismo. Ese valor, como bien han dicho en este foro, es una promesa. Pero esa promesa tiene que materializarse y hacerse realidad en la entrega. Y la entrega viene con la excelencia. Entonces, digamos, la marca va de la mano a la excelencia. Al momento que perdemos la excelencia, la marca empieza a perder su valor. Y la única forma que podemos tener la marca relevante es teniendo innovaciones constantemente. Esto es como el yin y el yang. La marca necesita la innovación para llevarle noticias permanentemente a los consumidores como la innovación necesita la marca para tener valor. Les pongo un ejemplo. Hemos trabajado con empresas de consumo masivo en Costa Rica. Y cuando trabajamos con una empresa que no tiene una buena marca, podemos lanzar la innovación más extraordinaria, el producto más revolucionario que no jala en el mercado. Porque aunque sea algo muy novedoso, el consumidor no ve una marca que venga detrás de eso. También nos sucede lo contrario. A veces tenemos empresas que tienen una marca muy buena y saca uno prácticamente cualquier cosa. A veces hasta incremental y se vende como loco. Porque la marca da ese respaldo. Lo ideal evidentemente es tener una combinación perfecta de los dos. Marca que transmite valor y la innovación que materializa ese valor y le da relevancia al consumidor. Y obviamente todo esto es propulsado por la gente, por el talento, por la pasión. Es el talento costarricense el que nos puede permitir darle valor a esta marca. Entonces cuando pensamos en la marca esencial Costa Rica, lo que tenemos que ponernos a pensar es cuál es el valor que está transmitiendo esa marca para el turismo, para los productos de exportación, para los inversionistas internacionales. Y cómo cada uno de nosotros pone su granito de arena en la rueda de la innovación para que esas innovaciones le agreguen valor a la marca. Cuando vemos el talento costarricense como Jiménez de Heredia que trasciende las fronteras, cuando vemos a costarricenses súper destacados a nivel mundial, lo que tenemos que pensar es que la excelencia no es algo que se vive a nivel local, sino que la excelencia es algo que se mide a nivel global. Por eso es importantísimo que si ustedes quieren ser excelentes, lo que necesitan es siempre hacerse la pregunta, ¿quiénes son los mejores del mundo en lo que yo hago? ¿Y cuál es la brecha que tengo con respecto a ellos? ¿Y qué puedo hacer yo para cerrar esa brecha y una vez que la cierre, superarla y tener ese aspecto extraordinario que caracteriza la excelencia? Entonces, tal vez la pregunta con la que yo los quiero dejar hoy es, ¿qué van a hacer ustedes mañana para seguir siendo excelentes y relevantes? ¿Cómo hacemos para que este valor de la marca, de la excelencia, no sea un concepto abstracto, sino sea algo que cada uno de nosotros pueda llevar a sus organizaciones y buscarlo de una forma práctica, combinándolo con la innovación? ¿Qué voy a hacer mañana que sea diferente a lo que estoy haciendo hoy, que se adapte a las tendencias de mercado, que responda a las necesidades del cliente? He tenido la oportunidad de interactuar con Procomer y con Cinde y son organizaciones donde apenas uno interactúa con ellos empieza a sentir qué significa la excelencia. ¿Van ustedes la calidad de este evento? Antes de estar aquí, lo están llamando a uno, hay que mandar la presentación un mes antes, hay que revisarla con ellos, o sea, esto no es obra a la casualidad, el contenido que han visto hoy ha sido curado, ha sido revisado, y es ese valor de la excelencia que ve uno, que se vive cada día. Entonces, así como les contaba al principio, digamos, de que esta chef guatemalteca vivió lo que era la excelencia, a ir a donde uno de los mejores chefs del mundo, que tenía un nivel de exigencia altísimo, el reto que les quiero poner a ustedes a partir de hoy es, ¿qué van a hacer ustedes para ir mañana a su empresa, soñar y aspirar con un nivel de excelencia superior al que tienen hoy? De tal forma que cuando alguien trabaja en su empresa, diga, no había conocido la excelencia hasta que trabajé en esta organización. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!